Bueno chicos, y vamos a hablar de un tema de suma importancia que es el cáncer de mama. El cáncer de mama es la primer causa de muerte por neoplasia en mujeres en el ámbito mundial, con cerca de 500 mil decesos cada año, de los cuales el 70% ocurre en países en desarrollo. En el año 2010, la tasa estandarizada de mortalidad fue de un 18.7 por cada 100 mil mujeres de más de 25 años, y el incremento del más del 49.5% en las últimas dos décadas. Cada vez vamos viendo casos de cáncer de mama en etapas más tempranas. Me ha tocado ver hasta en mujeres de 23 años. Entonces, es la primer causa de muerte por cáncer en las mujeres. Es muy importante por eso saber detectar este tipo de lesiones y poder hacer un diagnóstico adecuado para mejorar el pronóstico de nuestras pacientes. El 45% se diagnostica ya en etapas avanzadas en etapa 3 y 4, y en México el cáncer de mama se diagnostica en promedio a los 53 años de edad, lo que representa casi una década menor en comparación con Estados Unidos, Canadá y algunos países de Europa. Factores de riesgo. El primero, ser mujer. La relación cáncer de mama hombre-mujer, pues está en desventaja para las mujeres. El envejecimiento a mayor edad, mayor riesgo. Es muy importante el siguiente antecedente, y es que alguien en su familia haya tenido cáncer de mama. Bueno, familiares en primer grado, estamos hablando de madres, hijas o hermanas. Antecedentes de hallazgos de hiperplasia ductal atípica, imagen radial o estrellada, así como carcinoma lobulillar in situ por biopsia. Vida menstrual mayor de 40 años, o sea, mujeres con menarcas tempranas, menopausias tardías, y ser portador de los genes BRCA1 o BRCA2. Si la madre o la hermana de la paciente tuvieron cáncer de mama unilateral antes de la menopausia, la probabilidad de la paciente de desarrollar cáncer de mama es de aproximadamente 30%. Por eso es muy importante investigar factores de riesgo, muy importante el antecedente familiar. Si detectamos que nuestra paciente, alguien, hermanas, mamá, tuvieron cáncer de mama antes de llegar a la menopausia, es muy importante hacer un escrutinio más preciso para disminuirle el riesgo. La mayoría de los cánceres de mama se producen de manera esporádica sin que tenga alguna asociación genética reconocible, pero hay dos genes que incrementan la susceptibilidad del cáncer de mama, y estos son BRCA1 y BRCA2. Estos son genes supresores tumorales. Tienen una herencia autosómica dominante, entonces es muy alta la probabilidad de transmitirlos, y las mutaciones en estos genes justifican solo aproximadamente el 15% de todos los cánceres de mama familiares. El riesgo vital de cáncer de mama estimado para mujeres con mutaciones genéticas de BRCA1 va del 36% hasta el 87%, y también esto nos va a incrementar el riesgo de cáncer de ovario entre un 27% a un 45%. Otros factores de riesgo son los diatrógenos o ambientales, como la exposición a radiaciones ionizantes, principalmente al tórax, factores de riesgo relacionados con la reproducción, como es nuligesta, primer embarazo a término después de los 30 años de edad, terapia hormonal en la perimenopausia o posmenopausia por más de 5 años, y todos estos se ven relacionados con un efecto prolongado de recepción de estrógenos, ¿no? Por eso las nuligestas tienen mayor riesgo, como platicábamos en el cáncer de endometrio también, y el uso de terapias de reemplazo hormonal. Factores de riesgo relacionados con el estilo de vida, alimentación rica en carbohidratos y baja en fibra, dieta rica en grasas, tanto animales como ácidos grasos trans, obesidad, principalmente en la posmenopausia, sedentarismo, consumo de alcohol mayor a 15 gramos por día y el tabaquismo. Los síntomas principales y el cuadro clínico, pues estos hasta en la televisión no los pasan, ¿no? No se han cansado de explicarnos todos estos síntomas para que tratemos de hacer conciencia. Hay un mes que fue destinado para la lucha contra el cáncer de mama y vemos el famoso listón rosa en todos lados. Y entonces hay que explicarle a nuestra paciente, aquí está explicado con limones para que sea más fácil. Y entonces si notan las mamas endurecimiento, si nota hendiduras o retracciones, erupciones en la piel, enrojecimiento o ardor, secreción a través de los pezones huecos, ¿no? O la llamada piel de naranja, alguna protuberancia, que las venas se marquen más salientes, hundimiento en el pezón, asimetría de las mamas, ¿no? Y la presencia de algún bulto interno. Entonces estos datos son fáciles de identificar para las pacientes. Lo malo es que cuando ya se detectan probablemente ya estamos hablando de una etapa oportuna. Por eso es muy importante insistir en la técnica para la autoexploración mamaria, que se inicie de manera mensual, o sea, que todas las mujeres conozcan cómo son sus mamas de manera normal, para que entonces si detectan algo diferente puedan reconocerlo oportunamente. El autoexamen mamario mensual se debe de recomendar a partir de los 18 años. Y lo ideal es que se haga siete días después de terminada la menstruación. Esto es porque durante la menstruación las mamas están congestionadas y entonces eso incrementa la sensibilidad. Por eso hay que decirles que siete días después de que terminaron su periodo menstrual, realicen la autoexploración y se recomienda un examen clínico mamario anual, es decir, con un médico a partir de los 25 años. Entonces todas las mujeres de más de 25 años deben de acudir de manera anual para la exploración mamaria. La mastografía se usa como tamizaje en mujeres asintomáticas a partir de los 40 años. Y ya cuando vimos patología mamaria benigna les mencioné que en las mujeres menores de 35 años el estudio de elección es el ultrasonido mamario. ¿Cómo se hace el autoexamen? Es muy importante que les expliquemos a las pacientes porque a veces simplemente les damos la información de que tienen que hacer un autoexamen, pero jamás les explicamos cómo lo tienen que hacer. Entonces tienen que hacerlo con una buena iluminación, colocarse frente al espejo con las manos detrás de la cabeza y elevando los codos. Hay que observar las mamas, ver el tamaño, la forma, si hay cambios en la piel, si hay depresiones, todo, que conozcan cómo son sus mamas. Y después ir examinando cada una de las mamas, colocando la mano detrás de la nuca y con la mano contralateral hacer la exploración. Siempre hacerla en orden, el sentido de las manecillas del reloj para no dejar pasar por alto ninguna lesión, examinar pezones y también la axila. La mastografía, pues es el único método de imagen que ha demostrado realmente reducir la tasa de mortalidad por cáncer de mama entre un 29 a un 30 por ciento en la población en la que está misada, al permitir un diagnóstico temprano, por lo que ocurre siempre y cuando se realice con periodicidad y un estricto control de calidad. Se debe de realizar en las mujeres asintomáticas a partir de los 40 años. La mastografía es un estudio de imagen que incluye dos proyecciones de la mama, una céfalocaudal y una medio lateral oblicua. La medio lateral nos permite ver axila. Entonces, aquí vemos las imágenes de cómo se toma la cráneo caudal, es decir, el aparato lo que hace, pues es literal apachurrar la mama de arriba hacia abajo y aquí vemos cómo nos da esta imagen y aquí alcanzamos a ver parte del músculo porque ya nos permite ver axila. Esta es la proyección oblicua medio lateral. La mastografía diagnóstica se efectúa en casos de que una mastografía de tamizaje haya salido anormal o cuando encontramos mama densa, masa o tumor que requieren caracterización, antecedente personal de cáncer de mama que ya tuvo cáncer en la otra mama, masa o tumor palpable, secreción sanguinolenta por el pezón y cambios en la piel del pezón y la areola. ¿Cuáles son las indicaciones especiales para realizar una mastografía? Bueno, pues una mujer joven con sospecha clínica de cáncer mamario independientemente de la edad. O sea, si nos llega una mujer de 23, 24 años que tenemos datos de que puede ser cáncer de mama, se puede hacer primero en ultrasonido y si el ultrasonido reporta un virrat alto, entonces se puede realizar la mastografía sin importar la edad. Ahorita vamos a platicar de la clasificación de virrat para que puedan entenderlo mejor. Historia de cáncer familiar en edades más tempranas de presentación. Hay que hacer mastografía anual iniciando a los 30 años o 10 años antes de la edad del familiar más joven con cáncer, pero nunca antes de los 25 años y deberá considerarse la resonancia magnética como complemento en este grupo de riesgo. Entonces, si mi mamá o si mi hermana tuvieron cáncer de mama a los 45 años antes de llegar a la menopausia, entonces yo debo de empezar el escrutinio a 10 años antes de que mi familiar lo presentó. Entonces tendré que empezarme a realizar la mastografía a edad más temprana, a partir de los 35 años. Entonces, en estos casos sí se puede cambiar la edad o el antecedente de biopsia mamaria con reporte histológico con riesgo de cáncer de mama. Por ejemplo, que nos haya llegado una paciente en la que sospecháramos un fibroadenoma, le tomamos la biopsia y sale cáncer de mama. Entonces, ahí sí se puede hacer mastografía sin importar la edad. Y aquí tenemos la clasificación de Virrat. ¿Sí está para qué fue hecha? Para que todos podamos leer un reporte de una mastografía y entenderlo igual, así estén aquí en México, en Estados Unidos o en China. Esta es una clasificación que se utiliza de manera mundial y que, les digo, nos permite poder estandarizar los reportes. Y entonces lo divide en seis categorías, bueno, siete incluyendo el cero. Y entonces la categoría cero dice que el estudio es insuficiente para el diagnóstico y tenemos un 13% de posibilidad de malignidad. Quiere decir que no fue concluyente o que realmente no cumple con las funciones. Y entonces se requiere evaluación con imágenes mastográficas adicionales o complementar con ultrasonido y resonancia magnética, así como la comparación de cómo han estado los estudios previos. La categoría uno quiere decir que es negativo y no hay nada que reportar. Aquí se recomienda el seguimiento, hacer su mastografía de manera anual. El dos quiere decir que hubo hallazgos, pero esos hallazgos son benignos. Y entonces aquí el seguimiento será igual, recomendarle la mastografía de manera anual. Después tenemos la categoría tres, que son hallazgos probablemente benignos. Y aquí el riesgo de cáncer es menos del 2%. Aquí requiere seguimiento por imagen unilateral de lado con hallazgos dudosos de manera semestral por dos o tres años. O sea, a partir del Virats 3, entonces aquí ya el escrutinio cambiará. Entonces, si mi paciente me reportan un Virats 3, entonces vale la pena complementar con un ultrasonido, porque hay imágenes que no son visibles adecuadamente en la mastografía. Y estarla evaluando de manera semestral. O sea, cada seis meses voy a estarle pidiendo la mastografía junto con el ultrasonido durante dos o tres años. Y a partir del Virats 4, entonces aquí se requerirá biopsia. De Virats 4 en adelante se requiere biopsia por el alta sospecha de malignidad. El 4 son hallazgos con sospecha de malignidad. Y se dividen A, B y C, baja sospecha, sospecha intermedia y sospecha moderada. Y el 5 ya estamos que es clásicamente maligno. O sea, prácticamente nos aseguran que es cáncer y también requiere biopsia. Y la clasificación 6 es cuando ya tenemos el diagnóstico histológico de malignidad y estamos en espera de tratamiento definitivo, ¿no? Esta puede ser la paciente a la que ya se le hizo biopsia porque se sospechó de alguna tumoración. Y entonces, por ejemplo, un fibroadenoma, ¿no? Lo que les mencionaba, sale cáncer de mama. Entonces, ya esta mastografía directamente, como ya tenemos el diagnóstico previo, se irá a una clasificación Virat 6. Entonces, lo ideal es que nuestro paciente esté en una clasificación 1 y 2. El 3 todavía nos habla de hallazgos probablemente benignos, pero que requiere un seguimiento especial. Y del 4 en adelante ya estamos hablando de que lo más probable es que sea cáncer y que se necesita biopsia. El ultrasonido es una herramienta muy importante para complementar la mastografía. No es útil como método de tamizaje, pero sí nos ayuda mucho y se requieren equipos de alta resolución, además de que quien esté realizando el estudio tenga experiencia y conocimiento sobre la anatomía de la mama. Las indicaciones para pedir un ultrasonido, mujeres menores de 35 con signos o síntomas de patología mamaria, mujeres menores de 35 y aquellas con sospecha de cáncer que cursen con embarazo y lactancia, la que la mama sea muy densa por mastografía o caracterización de una tumoración visible en la mastografía y determinación de su naturaleza sólida o líquida. También en aquellas mujeres con implantes mamarios, para valoración de lesiones palpables que no se vean en la mastografía, procesos infecciosos, lesiones sospechosas en mastografía, o bien en caso de un primario conocido para descartar lesiones multifocales y como para realizar procedimientos invasivos, por ejemplo, si quiero realizar alguna biopsia, se puede hacer guiada a través del ultrasonido y entonces yo puedo ir viendo cómo va entrando la aguja y saber que exactamente estoy tomando la muestra de la lesión. Y la resonancia magnética es un método de imagen complementario de la mastografía y del ultrasonido que no utiliza radiación ionizante y proporciona información no solo morfológica, sino también funcional. Entonces, ¿cuál va a ser la indicación para tomar una biopsia? Aquellas lesiones que se categorizan como BRATS 4 y 5 y aquí es cuando tenemos algún tumor o masa sospechosa, cuando hay presencia de microcalcificaciones, asimetría en la densidad mamaria, neodensidad o cambios en una ya existente detectada en el seguimiento mastográfico, por eso es importante que se esté realizando de manera anual porque se revisan también los estudios previos para ver si se encuentra alguna lesión y si esta lesión se modificó con respecto a los estudios anteriores y también si tenemos distorsión en la arquitectura mamaria. La biopsia por aspiración, esto ya es para confirmar nuestro diagnóstico, la citología por aspiración con aguja fina tiene grandes límites, se requiere una gran experiencia tanto del radiólogo y del citólogo que interpreta y ayuda para la evaluación de ganglios con morfología sospechosa. ¿Cómo se hace la biopsia por aspiración? Es literal con una aguja, una jeringa, se intenta aspirar y todo lo que salga se esparce sobre una laminilla. Aquí vemos una imagen, les digo es con una jeringa y entonces toca la lesión y se aspira y lo que se logra aspirar se vuelve a disparar sobre la laminilla y se ve, por eso es un tejido de citología, se ve al microscopio, esto se recomienda o este procedimiento es más recomendado o ideal para cuando tenemos ganglios. Y la biopsia con aguja y corte, corte y aspiración es el método ideal para el diagnóstico de lesiones no palpables, se realiza bajo anestesia local, además de contar con el equipo necesario y el entrenamiento adecuado y es importante mencionar que su principal aplicación se encuentra en la biopsia de calcificaciones. Entonces, la biopsia, cuando encontramos calcificaciones se debe de hacer biopsia con aguja de corte. Y el tipo de cáncer, entonces tenemos dos tipos en cuanto a la histología, el ductal que es el más común en un 60 a un 70% y el ovulillar en un 5 a 10%. Los subtipos hay varios más, el medular, tubular, musinoso, papilar, quístico, metaplástico, secretor, cribiforme, apócrino, lobulillar, lobulillar pleomórfico, no pleomórfico, o sea, hay varios tipos, pero los principales es el ductal y el lobulillar. La inmunohistoquímica, esta es muy importante para el seguimiento y entonces hay que ver si nuestro tumor tiene receptores de estrógeno o si tiene receptores de progesterona o también se evalúa la proteína GER2, este en el caso de cáncer invasor. Esto nos va a ayudar para el tratamiento, para saber qué medicamentos da. Y también un factor pronóstico biológico que es el índice de proliferación celular CAI-67. Esto nos lo entregan en el reporte de histopatología. También hay una subclasificación de acuerdo al tipo molecular y aquí lo tenemos en Luminal A, Luminal B, GER2 y triple negativo. Esto es en relación a la inmunohistoquímica. Por ejemplo, el Luminal A nos habla de que tiene receptores de estrógenos positivos con receptores de progesterona mayor del 20%, grado histológico 1, 2 y GER2 positivo. La diferencia con el Luminal B es que aquí los receptores de progesterona son menores, es menos del 20% y el grado histológico de diferenciación celular es grado 3 y puede estar presente o ausente el GER2. El GER2 quiere decir que tanto receptores de estrógeno y progesterona están negativos, el único expresado es el GER2 y el triple negativo, es decir, que todos los marcadores están negativos. La clasificación es el único cáncer ginecológico que se clasifica de acuerdo al TNM de 2010. Todos los demás cánceres, ya les había mencionado, que se clasifican de acuerdo a la FIGO. Y entonces tenemos una clasificación muy amplia, el TX que no se puede evaluar el tumor, T0 no existe tumor primario, T1 in situ, T1 cuando el tumor mide menos de 20 milímetros y así progresivamente es una clasificación muy compleja. Entonces, difícil de que se la aprendan, pero pues para que la conozcan. Aquí vemos que la T es tumor, N de ganglios y la M de metástasis. Y entonces en base a eso vamos a poder estadificarla, ¿no? Del 1 al 4. El carcinoma lobulillar in situ es una lesión poco frecuente. El diagnóstico es histológico y diferencial con la hiperplasia típica. No se relaciona con masa palpable o cambios mastográficos específicos. Es un marcador de riesgo para cáncer. Alrededor del 10 al 15% de las pacientes presentará durante su vida un carcinoma invasor de aquellas en las que se detecta un in situ. Y el tratamiento de lección es la escisión de la zona afectada tras verificar que no existe lesión clínica, radiológica o histológica residual o adicional. Y las modalidades de los tratamientos en las etapas 1 y 2. Se puede hacer un tratamiento conservador que se está buscando más que en los últimos años cirugías conservadoras, aquellas que no se tengan que ir hasta la mastectomía. Y esto implica en la cirugía conservadora una resección tridimensional del tumor primario y tejido sano circundante con márgenes libres de tumor y tratamiento de la región axilar correspondiente. Hay ocasiones en las que se puede dejar la piel del areola y del pezón y hacer reconstrucción inmediata o después con la colocación de implantes. Y el tratamiento radical pues es la mastectomía. En la etapa 1 y 2 incluye cirugía y radioterapia en la mayoría de los casos y en algunos casos terapia adyuvante sistémica, es decir, tratamiento hormonal. Las indicaciones tienen que ser pacientes en etapa 1 y 2 y con un tumor de menos de 3 centímetros que desean conservar la mama aceptando el tratamiento con radioterapia. O sea, todas las mujeres que sean sometidas a cirugía conservadora en la que se deje la mama deberán ser sometidas a radioterapia después. A muchas mujeres les da miedo y optan por irse por la cirugía radical, pero realmente la cirugía conservadora es válida y ha dado muy buenos resultados. Y en casos muy seleccionados en tumores más de 3 centímetros e incluso más de 5, se puede iniciar tratamiento sistémico neoadjuvante para disminuir el tumor primario. O sea, se da quimioterapia antes de la cirugía y ya después se hace una cirugía conservadora con patrón oncoplástico de inicio, o sea, con la reconstrucción. Las recomendaciones para realizar una mastectomía, que a preferencia de la paciente, posterior información completa de sus opciones quirúrgicas, enfermedad multicéntrica sin posibilidad de márgenes libres, o sea, donde se vean múltiples microcalcificaciones, que sea difícil poder quitar una zona pequeña porque está extendida en toda la mama, que la relación mama-tumor sea desfavorable, o sea, que aunque depende el tamaño de las mamas, si es una mama pequeña y un tumor grande, pues de nada sirve quitar solo el tumor porque casi se estará quitando todo el tejido mamario. Dificultad para un seguimiento, o sea, que la paciente no pueda acudir a las quimioterapias, a las radioterapias, entonces en estos pacientes no vale la pena arriesgarse o que no se pueda administrar terapia con radioterapia después de la cirugía. Se recomienda la realización del mapeo del ganglio sentinela. Es el primer sitio donde hace tensión el tumor cáncer de mama es hacia ganglios de la axila homolateral. Y entonces es muy importante buscar si hay presencia o no de ganglios para ver si ese tejido se debe de quitar. Se tiene que buscar si a veces se inyectan colorantes que los tiñen para poder realizar un muestreo nada más, o se puede quitar todo el tejido axilar, o también con radisótopos y entonces con un aparato especial que emite una señal cuando los detecta incrementados. Esto da menor morbilidad, evita el marcaje y el mapeo sin quitar todo el tejido axilar, disminuye el dolor, disminuye el infedema y la pérdida sensorial, que es una de las complicaciones que puede haber tanto en el hombro como en la extremidad. El tratamiento quirúrgico de axila, también continuamos. La técnica de localización preferida es con doble marcador, lo que les decía, el radiomarcador y el colorante. Y en la disección axilar tradicional de los niveles 1 y 2, se recomienda evaluar al menos 10 ganglios para una correcta etapaificación. Entonces, quitar al menos 10 ganglios que se vayan al histopatológico para poder decir que realmente están negativos y dar un manejo adecuado. Y la disección de los nivel ganglionar 3 solamente está indicada si existe enfermedad macroscópica a ese nivel. Si tienen la oportunidad, revisen los tres niveles ganglionares y no se angustien. Nada más pues les tengo que dar esta información, pero pues no hay necesidad que se aprendan la anatomía de los niveles ganglionares. El tratamiento adyuvante, estamos hablando del tratamiento después de la cirugía. Y entonces, en las pacientes que tienen ganglios positivos, se dará quimioterapia y se da o no hormonoterapia. ¿De qué depende o no la hormonoterapia? D, si tienen receptores de estrógenos y de progesterona positivos. Ya deben de saber cuál es el tratamiento hormonal. Ya lo hemos visto mucho cuando hablamos de cáncer de endometrio, que es el uso de tamuxifeno. Y se puede o no usar trastuzumab de acuerdo a si tiene receptores o no GER2 positivos. Entonces, en esos casos se utiliza el trastuzumab. En los pacientes que tengan ganglios negativos y un tumor mayor de un centímetro con receptores hormonales positivos y GER2 negativos, entonces usaremos solo tamuxifeno. Cuando es un triple negativo, más de 5 milímetros, se usa quimioterapia. Si el tumor mide más de 5 milímetros con sobreexpresión del oncogén GER2, aquí utilizaremos quimioterapia, trastuzumab y hormonoterapia. Entonces, si se dan cuenta, los tratamientos son muy individualizados. De acuerdo a la inmunohistoquímica, sabremos qué tipo de tratamiento dar. La quimioterapia, pues la mayor evidencia de beneficio con quimioterapia adyuvante corresponde a los esquemas de tercera generación. Aquí vienen todos los esquemas que se pueden utilizar. Y el tamuxifeno, que es la hormonoterapia, se dan 20 miligramos por día por una duración mínimo de 5 años. Es el tratamiento de elección en mujeres pre- y perimenopáusicas con receptores hormonales positivos o en los que desconocemos la inmunohistoquímica. Y la terapia blanco en pacientes con tumores que presentan sobreexpresión de GER2. Por inmunohistoquímica, se utiliza un anticuerpo monoclonal, que es el trastuzumab, en combinación con la quimioterapia adyuvante. Y esto ha permitido obtener beneficio tanto en la supervivencia libre de recaída como en la supervivencia global de las pacientes. La radioterapia, esta es las pacientes tratadas con cirugía conservadora deberán recibir la radioterapia externa de la mama en dos campos tangenciales. La dosis es de 45 a 50 o de 25 a 28 fracciones. Aquí es nada más para que sepan un poquito. Y la terapia neoadyuvante. ¿Cuál es la diferencia entre neoadyuvante o adyuvante? Es que la neoadyuvante ocurre antes de la cirugía y la adyuvante es después de la cirugía. La neoadyuvante, cuando tenemos carcinomas mamarios en etapa 3, para fines de tratamiento se agregan también en ciertos casos en etapa 2A y B. Y entonces aquí les damos tratamiento antes que incluye quimioterapia neoadyuvante, rastuzumab, cirugía, radioterapia y a la postre hormonoterapia en casos de cáncer de mama con receptores hormonales positivos. ¿Cuáles son los criterios de inoperabilidad? O sea, ¿qué paciente no voy a poder someter a cirugía? Cuando el tumor mamario ya está fijado a la parrilla costal, cuando la invasión de la piel es muy extensa, cuando el conglomerado ganglionar fijo a la pared o a una estructura es irresecable, o sea, que esté fijo a vasos, metástasis supraclaviculares y psilaterales, carcinoma inflamatorio o edema en el brazo relacionado con el conglomerado ganglionar. Y ahora vamos a hablar de algo que es la enfermedad de Payet mamaria. Y la enfermedad de Payet es un tumor maligno que afecta de manera unilateral al pezón y a la areola y simula clínicamente una dermatitis eczematosa crónica y está asociado siempre a carcinoma intraductal mamario subyacente. Entonces, muy importante si vemos cambios en la areola, en los pezones, pacientes en las que presentan lesiones costrosas, entonces puede ser una enfermedad de Payet. La enfermedad de Payet es una forma clínica poco frecuente de cáncer de mama. Afecta sobre todo a mujeres, siendo muy rara en varones. La edad media es aproximadamente después de los 56 años y debe descartarse la coexistencia de un carcinoma invasor concomitante o la extensión intraductal del carcinoma. El cuadro clínico, veremos pequeñas escamocostras, una placa eritematosa y descamativa bien delimitada con bordes irregulares. Suele ser una lesión única localizada en el pezón o en la areola, aunque en algún caso puede ser bilateral o aparecer en el tejido mamario tópico y cuando se elimina la descamación aparece una superficie húmeda exudativa. Y el tamaño de las lesiones oscila aproximadamente entre 3 hasta 15 centímetros. El diagnóstico definitivo se realiza mediante biopsia amplia en cuña que incluye a pezón y areola. O sea, quitar todo esto, aquí vemos cómo se ven las costras. Y su estudio revela desde un inicio carcinoma in situ de los conductos galactóforos. El tratamiento se basa en cirugía, radioterapia, quimioterapia o la combinación de ellas. Y la sobrevida es buena. La supervivencia a 5 años es del 92% cuando no hay una masa palpable y de un 38% cuando ya encontramos una masa palpable. Y el peor pronóstico pues es si hay una afectación ganglional. Y bueno, aquí terminamos el tema de cáncer de mama. Yo sé que hay mucha información. Hay algunos términos que son un poquito complejos. Aprendan a hacer un diagnóstico. Aprendan a interpretar una mastografía. Sepan cuándo solicitar un ultrasonido. Cuándo solicitar una mastografía. Y en qué paciente se debe de tomar biopsia. Espero que les haya sido de relevancia para ustedes el tema. Lean un poquito. Hay algo que se llama el... Se reúnen muchos expertos en Colima. Y entonces ahí hay un consenso de Colima. Lo pueden buscar. Cada año lo realizan en México. Para que puedan leer un poquito más sobre el cáncer de mama. Saludos chicos.